Amigos Bikers, les cuento que hoy me encuentro en Suzuki de Avenida La Castellana y me encuentro con nuestro amigo Marlon Cuadra. Hola Marlon, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Es un placer saludarles. Bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa más de Pasión por las Motos. Yo quiero que me cuentes acerca de la moto de la semana, las ATV. Sí, así es. Sobre todo ahorita que ya se siente el cambio de clima, Suzuki está presentando la línea de cuadrimotos para este verano y les invitamos a que nos visiten en nuestras agencias en toda la República. Empezando actualmente con la línea de niños, la noventilla, que es la que tenemos en esta oportunidad. Esta es una moto muy linda porque cabalmente es la moto inicial para muchos de nuestros pequeños. Es una moto muy segura. Déjame platicarte que trae regulador de velocidad. Es una moto que te permite graduar el límite a la cual tú quieres que tu hijo se mueva en su primero o se maneja. Los manejos de la motocicleta cuentan con amplias llantas que mejoran mucho la tracción y seguridad de la motocicleta, amplias parrillas frontales y traseras para tener un mayor soporte a la hora de la seguridad del niño. Posapies completos. Esto te permite que el niño nunca tenga una situación de peligro de perder el control de la motocicleta debido a que la moto siempre va a ser segura para él. Esta viene con una idea inicial para niños desde los 7, 8 años, dependiendo de la altura, incluso hasta adolescentes. Con un motor 90 no hay duda que se puedan divertir varios miembros de la familia. De 7 a 8 años. Como parte inicial, pero realmente en espacio, incluso un adulto cabe en ella. Y al ser un motor 90, que es un motor ya considerado más grande que pequeño, la capacidad de potencia de ella es muy completa. Es una moto muy divertida y muy segura, sobre todo para los niños. O sea que un adulto también puede utilizar esta motocicleta o no? Idealmente un adolescente. Un adolescente. Exactamente. Marlon, cuéntanos cuáles son las otras cilindradas con las que contamos en Suzuki. Ya para los grandes de la casa, contamos con motor 400, 500 y 750. Te invito a que nos visites para que vengas a conocerlas. Vamos a conocerlas. Marlon, cuéntanos las características de la 400. Con mucho gusto. Nuestra 400 es la moto inicial ya de los adolescentes. Ya contamos con una motocicleta de mayores prestaciones. Nuestro motor 400 viene equipado con una caja automática variable. Es una caja muy fácil de manejar, muy segura, sobre todo. Y tiene la peculiaridad que ya viene con un motor asistido por inyección electrónica. Esta moto tiene un arranque eficiente, una respuesta muy buena en el motor. Cuenta también con la transmisión de 4x4 que se activa de una manera muy sencilla. Es una moto que te va a permitir sortear cualquier tipo de terreno. Adicional a ello, quiero comentarte de que la moto viene provista de un cambio de velocidades a manera automóvil. Esto te permite tener un control mucho más fácil del manejar sin sacrificar el manejo de la motocicleta. Porque la moto al ser automática, pues solamente conectas la velocidad que tú requieres. También viene equipada con unas defensas bastante amplias en la parte frontal y delantera. Así como amplias parrillas que te van a permitir mover también algún tipo de carga que tú quisieras colocar en ella. Algo muy novedoso de Suzuki es de que en la categoría 400 ya viene con una tecnología bastante innovadora en el freno de motor. Eso permite también que la motocicleta a la hora de un descenso muy marcado no baje solamente por inercia, sino que la moto tiene un descenso muy seguro. Esta 400, como te decía, es la ideal como para los adolescentes de la casa o tu primera experiencia en cuadrimotos. Bueno, yo quiero que me cuentes ahora acerca de la 500. ¿Te parece? Por supuesto. ¿Qué nos puedes contar acerca de la Cuatrimoto 500? Claro, nuestra Cuatrimoto 500 tiene una ventaja muy importante. Es algo muy especial en el mercado. Mayormente en cilindradas medias no encontramos las mejores prestaciones o tecnologías como si encontramos en cilindradas grandes. Nuestra 500 viene equipada con todo. Esta viene con inyección electrónica de última generación. Su caja de cambios se activa en 4x4 de una manera electrónica, incluso sobre la marcha para no perder la inercia del manejo de la motocicleta. Tiene una ventaja bastante importante que es la tracción de 4x4 más bloqueo diferencial. Eso permite que la motocicleta ya en un tema de un atascamiento muy fuerte, un lodo muy complicado en la ruta, no se vaya a quedar fácilmente atrapada. Otra de sus características muy innovadoras es que el centro de gravedad de la moto viene muy bajo porque los motores de esa cilindrada ya vienen inclinados hacia adelante. Y adicional, el tanque de gasolina viene en la parte baja y trasera de la moto. Eso va a evitar mucho el tema de pérdida de control de la motocicleta o incluso volqueos. La moto también viene prevista con amplias parrillas, como podrán colocarlas. En este punto ustedes pueden manejar algún tipo de carga, alguna situación de trabajo. Y te quería comentar que estas motos también son muy utilizadas incluso en trabajos agrícolas, ¿verdad? La capacidad de arrastre nominal de esta motocicleta ya cilindrada de 500 sobrepasa las 900 libras nominales. Sin embargo, hemos tenido ahí la experiencia de utilizarlas en algún remolque, incluso de carros en arena, en vehículos ya pesados que se quedan atascados. Y tienes suficiente torque para poder moverte. Marlon, para esta Semana Santa, para el verano que se viene, ¿esta sería la indicada? Perfecta. Esta te maneja muy bien el manejo en playa, obviamente, que es lo que viene de moda por el tema del clima. Y sin duda también es muy versátil en el uso ya recacional en finca, por ejemplo, o un trabajo agrícola, como te comentaba. Buenísimo, Marlon. Entonces ahora queremos conocer la 750, ¿te parece? La de la familia. Pasen adelante, por favor. Es momento de conocer a la grande de la familia. Cuéntanos acerca de ella. Esta moto viene incorporando suspensiones bastante modernas, independientes en los cuatro neumáticos. Y en la parte trasera también viene provista de barras estabilizadoras que obviamente van a mejorar mucho el manejo de la motocicleta en cualquier ruta. También viene equipada con el tema de una guantera frontal a nivel de manejo fácil de algún accesorio que tú quieras manejar. Y dos traseras para un mayor manejo de accesorios que puedas utilizar, por ejemplo, un inflador, algún jalador para un trabajo más agrícola. La 750 también viene equipada con una base de cajón por si quisieras colocar algún rack de carga sobre la motocicleta o incluso algún tipo de comodidad por si quieres manejar un copiloto. Algo muy novedoso que trae también la 750, al igual que la 500, es un sistema de overdrive. Esto básicamente es exclusivo en Suzuki porque lo que permite es que la motocicleta, cuando tiene una dificultad ya de manejo muy fuerte, porque el barro o la ruta es muy compleja, a la hora que tú tienes que salir en reversa, porque es la única forma de salir de esa situación, tú puedes activar el overdrive que quita el limitador de velocidad de la motocicleta para que la moto pueda sacarla del atacadero que tuviese o lo basal que tuviese sin ningún problema. Obviamente, en cuanto a tecnología, es la moto más equipada, ¿verdad? Enframiento por líquido. Otra ventaja muy importante de este tipo de líneas es que el asiento de Suzuki viene en un diseño T. Esto permite mucho el tema de seguridad para el manejo de piloto, porque es una moto que definitivamente sí podás utilizar en un uso un poco más rudo. Ya algún tipo de actividad de amigos, algún tipo de aventuras ya un poco más extremas, donde la moto sin duda va a sortear cualquier tipo de ruta que tú le exijas. ¿En dónde podemos cotizar una ATV como esta? Te invitamos a que nos contactes. Tenemos el PbX de Suzuki, que es el 2420-2100. Tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí puedes mandar la solicitud de contacto para que un asesor pronto te contacte y que podamos pronto presentarte la motocicleta y empezar el verano con tu primera cuadrimoto, Suzuki. ¿Algo más que nos quieras contar? Nuevamente, pues invitarlos a que nos tomen en cuenta para su verano. Nos gustaría que prefieras en una Suzuki. Es una marca con muchísimo respaldo, el mejor del mercado y sin duda es una motocicleta que va a ser muy divertida esta temporada para tu familia y el uso tradicional. ¿Tenemos alguna facilidad para poder adquirir una ATV como esta? Por supuesto, tenemos una oferta muy especial. Actualmente con cuatro tarjetas manejamos planes de financiamiento hasta 48 pagos. Las tarjetas que aplican a 48 pagos serían Banco Industrial, Promérica, Bacredomatic y BAM. Y también tenemos otros plazos con las demás tarjetas del mercado. Muchísimas gracias, Marlon, por haber estado con nosotros en un programa más de Pasión por las Motos. Un gusto. Esperamos pronto saludarles. Amigos, recuerden que las mejores ATV ustedes las pueden encontrar en Suzuki. Así que seguimos con más de Pasión por las Motos.